Yo amo mucho a María. María es increíble. Qué hermosa, nuestra amada. Tan solo el hecho de que ella, en su corazón, cuando el Espíritu Santo le habló, se le habló la convivisión de todo lo que iba a suceder. Ella vio que de su sí dependían tantas cosas. Pero era un espíritu enamorado y era enterador desde los primeros latidos de su corazón, sin que ella la concebida, sin pecado, la misma amada, la no contaminada. Cuando María recibe esta invitación del Espíritu Santo a ser el arca de la nueva alianza, que en la antigua alianza no estaba en las tablas de la ley, pero María sacó la nueva alianza, lo pensó bien y lo llevó a la salvadora del mundo. María tiene un conocimiento tan grande de Jesús, tan grande, que era su padre. ¿Qué madre de Dios no va a ser tuyo? ¿No? Ustedes que son madres, que son abuelos, que son abuelos. La madre que conoce a Dios, que María conoce a Jesús. Y a veces digo que María llega como un poquito fresca con Jesús. Bueno, yo no quiero volver a tener una relación estrictamente relajada y divertida. Seguramente en que Jesús y María también se echaban un chiste. Porque si querían cuidar más de ellos, la relación es absolutamente la misma. Pues cuando Jesús llega a donde se están realizando la boda, a señalar, María cantaba. Porque María siempre baila, ¿no? María está poniendo platos, buenos servicios para que los invitados tuvieran una buena boda. ¿No? Han escuchado esa historia de las bolas de Catán. Dicen que cuando Jesús llegó, María estaba. Además, dirá que el creno, en cierta forma, de Jesús con sus apóstoles. Porque hasta ese momento Jesús no se había glorificado, no había hecho ningún milagro. Era el primero, ¿no? Entonces, María, como está siempre atenta a lo que está pasando en nuestra vida, María, María es un testigo presente, igual que el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No? Si nosotros abrimos nuestros sentidos espirituales, nos vamos a dar cuenta que María siempre es presente, como la boda de Pérez. Pues María se recuerda que le faltaba el vino, y que algo iba más alto. Una fiesta es para celebrar, y si no hay vino, iba a estar aceptando con jugo o volado, a ver una de las mismas, entonces, va donde Jesús, y con mucho amor, le dice solamente las palabras. Y esto es bonito descubrir el poder de la expresión, porque nosotros cuando le pedimos cosas a la boca, muchas veces estaba y decoraba la tradición, y me gustaría que fuese así, me gustaría que fuese a esa mañana, y me gustaría que fuese a esa mañana, María dice que eso algo pues para falta el vino, y se va. ¿Cómo dejar en manos de Jesús el tiempo y la forma del milagro? María es intercesora, nosotros sabemos eso, y que intercede a nosotros. Pero Intercede Poniendo la presencia de Jesús El tiempo y la forma de mirarlo Nosotros no podemos Ordenar Mirar como tienen las otras cosas Por eso yo a veces en el río Hay algunas publicaciones con todo respeto Que salen en el Facebook Yo declaro en el nombre de Jesús Salud ¿Qué somos nosotros para el Señor? ¿Acaso María se esté sobrando Y yo digo Yo declaro que va a ver No, ella le dice a Jesús No hay crimen Hijo, resuelve todo tu problema Pero no está queriendo tu madre Y Jesús le dice Pero no, no es mi tiempo Pero aún así María le dice Y dice Ama todo lo que Él pida María Toma por la luz En ese momento Y esta noche también Nos dice Que para que nosotros Podamos recibir Del mejor día De nuestra vida Tenemos que hacer Todo lo que Jesús nos pide ¿O no? Si alguien siente Que la idea se está volviendo ahora Jesús Que en ese momento Se puede recuperar Lo mejor de los días y